...internacional de cine. Incluso el cine teatro ya está operando actualmente debido a los compromisos y a las demandas que tenemos por parte de la comunidad artística. Sin embargo, con esta moción internacional de cine es como inaugurante este proyecto que tiene a la tecnología. Gracias por ver el video.